¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Comenzando un nuevo día. Sí, como seguimos muy pavos con muchas gracias recaigadas, vamos a empezar con algo muy importante. Vamos a empezar saludando a Diositos, y para eso vamos a cantarle una linda canción que tú ya sabes. Así que quiero que me acompañes. Y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mi honor. Tómalo, tómalo, tuyo es mi honor. ¡ Antí, andré, andré! Amén lamentablemente. Ahora sí, ya saludamos a Diosito cantándole su canción. Siempre es bueno agradecer a Dios por el día, por la salud, por tener junto a nosotros a nuestra familia, ¿verdad? Entonces, nosotros le estamos agradeciendo con una canción, sí. Muy bien, pequeñita. Ahora sí, vamos a comenzar la clase del día de hoy. El día de hoy estamos día miércoles 10 de junio del 2020. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué les voy a contar? Yo quiero que te estés muy atentos porque te voy a contar una pequeña historia sobre quién era Adán y Eva. ¿Tú sabes quién era Adán y Eva? Recuerda más o menos, ¿verdad? Porque el año pasado también lo vimos. Muy bien, vamos a replicar la memoria. Adán y Eva fueron los primeros hombres de la Tierra. Sí, ¿quién los creó? ¿Recuerda? Exacto, los creó Dios al sexto día, ¿verdad? El primer día que creó la luna, las estrellas, segundo día, tercer día. Y el sexto día creó al hombre y a la mujer. Vamos a recordar que el primero fue Adán, quien creó a Dios, ¿no? Dios creó primero a Adán. Pero como Adán estaba muy solito en el jardín del Ede, decidió llamármelo a una compañía. Mandó a Eva. Eva fue su compañera. Entonces, ellos vivían muy felices y muy contentos en un jardín grande de plantitas con animalitos que se llamaba el Ede. Ahí los animalitos, el infopótamo, el elefante, la jirafa, el león, el tigre, todos los animalitos salvajes que tú conoces el día de hoy, eran muy tranquilos. No peleaban. Todo era paz en ese jardín. Adán y Eva podían jugar con los animalitos, podían estar junto a ellos porque no eran atacados, ¿verdad? Eran muy felices. Tenían árboles de muchos frutos ricos. Pero una vez, Dios les dijo, pueden comer todo lo que hay en este hermoso jardín, excepto este árbol. Y dijo, ¿qué árbol? Y era un árbol prohibido. Era un árbol de frutos de manzanas. Esas manzanas riquísimas que comemos, ese era el fruto prohibido. Dios les dijo, Adán y Eva, pueden comer todo lo que hay en este paraíso, pero menos esa manzana que es el fruto prohibido. Entonces, Adán y Eva comerecieron. Pero mientras que pasaban los días, les llamaba la atención cuando pasaban por ese árbol, porque se veían muy ricas esas manzanas, ¿verdad? Las manzanas son deliciosas. Y una vez, Eva estaba caminando solita por el edén. Caminaba, estaba paseando. Y adivinen quién se apareció en ese árbol de manzanas, en el árbol prohibido. Y ahí, salió una serpiente. Ustedes conocen a la serpiente, ¿verdad? La serpiente es una serpiente. Las serpientes son venenosas y se arrastran por el suelo. Y se apareció entre los árboles. Y Eva se asustó. Y esa serpiente le empezó a decir a Eva, Eva, ¿no quieres comer una manzanita? Son deliciosas. Y Eva, asustada, decía, no, yo no puedo comer esa manzana porque Dios nos dijo que no podíamos comer nada menos que el fruto prohibido. Estaba asustada. Y la serpiente le seguía diciendo, Eva, es rico, come, come. Y en eso, Eva adivina lo que hace. Acepta la manzana de la serpiente y le da un molesto y se lo come muy gustoso, que es rica la manzanita. Después, bajo la manzana, ¿dónde Adán? Y Adán le dice, Eva, ¿qué hiciste? No, Adán, escúchame. Se apareció una serpiente y me dijo que comiera. ¡Pruébala, es muy rica la manzana! Y Adán decía, no, no. Pero tanta insistencia que Eva le decía, come, prueba, es rico. Adán también muerde el fruto prohibido. Y los dos comían muy rico, muy rico, muy rico la manzana. Y cuando de eso, en el cielo, se abrió un rayo. ¡Ah! Y adivinen quién era. Se apareció Dios. Y con una voz molesta le dijo, Adán y Eva, han desobedecido mis órdenes. Han comido la fruta del árbol prohibido. Y por eso ustedes serán expulsados del paraíso. Y Adán y Eva estaban asustados porque decían, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Y de eso, Adán y Eva tuvieron que caminar porque Dios los había expulsado del paraíso. Ya no iban a vivir más en el paraíso, con los animalitos en el jardín. ¡Ya no! Y así Dios molesto por desobedecer, por no escuchar. Desobedecieron sus órdenes, comieron los frutos prohibidos y fueron expulsados del jardín de Heredé. Y Adán y Eva se iban tristes, caminando, caminando. Y desde ese momento, Adán ya no podía conseguir los frutos con facilidad. Tenía que trabajar porque Dios lo había castigado. Y Eva también por desobedecer, su castigo fue que también cuando ella iba a ser mamá, iba a tener un parto doloroso, ¿no? Y iba a dolerle un poquito la barriga. Entonces Dios de su enojo los castigó así, los cortó en el jardín y ya nunca más pisaron el jardín. Espero que te haya gustado esta linda historia de Adán y Eva, de cómo pasó, qué sucedió, tú en casa vas a reforzar el aprendizaje con la ayuda de mamá o de papá. Vamos a despedirnos con una linda canción. Para eso, vamos a escuchar a Tentos. Adán y Eva vivían en un jardín. Dicen que entonces el hombre era muy feliz. ¡Espen que entonces el hombre era muy feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ella le dijo ¡Eva, buena tarde! Y ella le lanzó ¡Eva, pico de la manzana! ¡Serás más inteligente! Digo ahora no puedo hacer eso, Dios no está de acuerdo Tienen miedo que ustedes sean más inteligente Come y vas a ver Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero ese día que se acercó el viborín Eva comió y Adán, Adán las vivió Digo ahora comimos la manzana, queremos ser más inteligente Cómo me creyeron las mentiras, ahora yo me muero de risa Digo ahora comimos la manzana, queremos ser más inteligentes Adán y Eva vivían en un jardín Desobedecieron y se tuvieron que ir Muy bien niños, espero que les haya gustado la clase del día de hoy La canción tan linda que también estamos aprendiendo Nos vamos a despedir con nuestra canción favorita Así que pasamos los brazos y movemos las manitos para despedirnos Ahora nos vamos a despedirnos Así que arriba el brazo, movemos las manos y... Con mi mano digo chau, 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 chau Con mi mano digo chau, 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 chau Con mi mano digo chau, 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 chau Amiga, chau, amigo Con mi mano digo chau, chau, amigo Chau AudioJungle 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 AudioJungle